El Ayuntamiento de Altura ha puesto en marcha un año más el Mercadillo de los Libros, que forma parte de las actividades veraniegas del municipio, que estará abierto hasta el 26 de julio. La propuesta tiene lugar en la Agencia de Lectura Municipal, en el horario de apertura de la misma de 10 a 2 y de 6 a 8 y media de la tarde. Por un euro puedes adquirir libros, películas o discos de vinilo y con el dinero recogido se comprarán nuevos libros para la biblioteca. El objetivo de la iniciativa es fomentar la lectura entre todas las edades coincidiendo con la época de vacaciones escolares.